Y en el escenario, el conjunto rítmico Los Santos de Chimbote, músicos con swing Y para la gente de la esperanza, la gente de la Arequipa, todo de marzo, voy a Churri Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz, y que tengas mucha suerte Amor como en el bollo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar Y seamos a los viejos, sin pegar solos Oye Puga, emplea botellita, monaz Oye lágrimas, y so, y so, y so, y so Tienes que aprender a caminar Y seamos a los viejos, sin pegar solos Disculpa Jonathan, con mucho cariño Esa pared, tiene que caer Así es que para la gente de la esperanza, hoy es mi mía, con mucho cariño Y so, esa pared, rico y sabroso Que no me deja verte Te de caer Por hoja del amor Esa pared Que no se para siempre Te de caer Debemos conversar Y para el Club Deportivo de Defensión Erectiva, con mucho cariño De parte, la música con Queen Y en conjunto rímel con los Santos de Chipote Rico Nos invitarán, pero nunca nos igualarán Ya lo dice Cassini Jr. interrogacional Díselo, díselo No estoy portando mal Lo dejo obrar así Yo sé que lo es feliz Pero tienes un mar Esa pared, ya lo sé Y yo un poco mayor Pero mi corazón No quiere entender Como lo baila, como lo consa, como lo mueve, como lo consa Y yo un poco mayor Y yo un poco mayor No puede tocar Tema exclusiva Me aparece Si fuera mi mar No quiere Pocao No quiere No quiere No quiere No quiere Si fuera mi mar Pocao No quiere Seassemblas Rompe los timbales Así, así Me va a seguir bailando Me va a seguir bailando Con los niños, James Oye, me voy a seguir bien Oye, Estefanio Guado Mucho cariño Oye, Gianfranco El pequeño que gaste Si la gente te besó Por algo en el mar Déjate mi cariño Si a tuyo nada más No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años ¿Todo para qué? Que te desengaño Que aún no tienen la vida Le dan la despedida Llorando a la vida Cándalo conmigo Cándalo, Chimuna El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad En cuanto llega se va 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 El amor y la felicidad En cuanto llega se va En cuanto llega se va Y baila gente del campo Perú Como mucho cariño La felicidad, la felicidad Rico Y se va Y se va Eso Como lo baila Como lo pasa Como lo baila Como lo pasa Así 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 me gusta a mi Porque se va Con otro ritmo Lanzando de Chimote En el escenario Lanzando de Chimote ¡Suscríbete!